Gran nación de gran Ucrania, hace un año, tal día como hoy, desde este mismo lugar, a eso de las 7 de la mañana, me dirigí a vosotros con una breve declaración, de solo 67 segundos, contenía dos de las cosas más importantes, tanto entonces, como ahora, el hecho, de que Rusia haya iniciado una guerra a gran escala contra nosotros, y el hecho de que somos fuertes, estamos preparados para todo, ganaremos todos, porque nosotros, somos Ucrania. Así comenzó el 24 de febrero de 2022, el día más largo de nuestras vidas, el día más difícil de nuestra historia moderna, nos despertamos temprano, y no nos hemos dormido desde entonces. Algunos tenían miedo, otros, choque, otros no supieron qué decir, pero todos sintieron, qué hacer. Había atascos en las carreteras, pero mucha gente iba a por sus armas. Había colas. Algunas personas estuvieron en las fronteras, pero muchas acudieron a los comisariados militares, y a defensa territorial. No izamos la bandera blanca, pero empezamos a defender la azul y amarilla. No se asustaron, no se derrumbaron, no se rindieron. El símbolo de esto, fueron los guardias fronterizos de Zmiinji, y la ruta, que siguieron para enviar el, barco de guerra ruso. Nuestra fe, se ha fortalecido. Ha fortalecido nuestro espíritu. Sobrevivimos al primer día, de la guerra a gran escala. No sabíamos lo que pasaría mañana, pero sabíamos con certeza, que teníamos que luchar por cada mañana, y luchamos, y roían todos los días, y sobrevivimos al segundo día, y luego al tercer. Los tres días que nos dieron para vivir, nos amenazaron, con que no existiríamos en 72 horas, pero sobrevivimos al cuarto día, y luego a la quinta. Y hoy hace exactamente un año que estamos de pie. Seguimos sabiendo, que tenemos que luchar por cada mañana. Agradezco a todos, los que nos han ayudado a continuar nuestra resistencia. Estos son todos nuestros defensores y defensoras. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, tropas de tierra, nuestra infantería y tanquistas. Fuerza Aérea y Marina, Artillería, Defensa Antiaérea, Paracaidistas, Exploradores, Guardias Fronterizos, el SSO, el SBU, la Guardia Nacional, la Policía, el TRO, todas nuestras fuerzas de seguridad y defensa. Gracias a vosotros, Ucrania está en pie. Y sobrevivimos al mes de febrero y al feroz comienzo de la guerra. Y entonces llegó la primavera. Nuevos ataques, nuevas heridas, nuevo dolor. Todos vieron las verdaderas entrañas de nuestro enemigo. Bombardeo de un hospital de maternidad, un teatro de Muriupol, la administración regional de Nikolaiv, la plaza Svobody de Kharkiv y una estación de tren de Kramatorsk. Vieron Bucha, Irpin, Borodyanka. El mundo entero se ha dado cuenta claramente, de lo que significa realmente el mundo ruso. De lo que es capaz Rusia. Al mismo tiempo, el mundo vio de lo que es capaz Ucrania. Estos son nuevos héroes. Defensores de Kiev, defensores de Azovstal. Nuevas hazañas, realizadas por ciudades enteras. Kharkiv, Chernijiv, Mariupol, Gershon, Mikolaiv, Gostomel, Volnovaja, Bucha, Irpin, Oitirka. Ciudades heroicas. La capital de la invencibilidad. Nuevos símbolos. Y con esto, nuevas estimaciones y previsiones para Ucrania. El primer mes de la guerra. Y el primer punto de inflexión en la guerra. Los primeros cambios en la percepción mundial de Ucrania. No ha caído en tres días. Detuvo al segundo ejército del mundo. Sufrimos nuevos golpes cada día, nos enteramos de nuevas tragedias cada día, pero sobrevivimos. Gracias a quienes dieron lo mejor de sí mismos, cada día. Por el bien de los demás. Son nuestros médicos, que rescatan a soldados heridos en el frente, operan bajo el fuego, atienden partos en refugios antiaéreos, y permanecen de servicio durante días y semanas. Como nuestros rescatadores y bomberos, que sacan a la gente de los escombros y del fuego 24 horas al día, 7 días a la semana. Y nuestros ferroviarios, que llevan evacuando, sin dormir a cientos de miles de ucranianos, desde el comienzo de la guerra. Y entonces llegaron las primeras ofensivas, los primeros logros, los primeros territorios liberados. La primero y no la última, Chornobaika. Expulsión de los ocupantes de las regiones de Kiev, Sumy y Chernigiv. Almohadilla Cero, Almohadilla Nuestro Stubna, Vilja. Nuestro Neptun y el crucero hundido Moskva. El primer Rammstein. Y la segunda página de aterrizaje. Ucrania ha sorprendido al mundo. Ucrania ha inspirado al mundo. Ucrania ha unido al mundo. Hay miles de palabras para demostrarlo, pero unas pocas bastan. Imars, Patriot, Abrams, Iris T, Cheyengher, Nassams, Leopard. Doy las gracias a todos nuestros socios, aliados y amigos, que han estado a nuestro lado, a lo largo del año. Me complace, que la coalición internacional anti-Putin. Haya crecido hasta el punto de requerir una dirección aparte. Lo haré pronto. Es imprescindible. También doy las gracias a nuestro ejército de política exterior. Divisiones de nuestros diplomáticos, embajadores, representantes en organizaciones e instituciones internacionales. Cualquiera que combata a los ocupantes con el fuego, y la espada del derecho internacional. Está buscando nuevas sanciones, y el reconocimiento de un Estado terrorista, como Estado terrorista. La guerra cambió la vida de muchas familias. Reescribió las historias de nuestras familias. Cambió nuestras costumbres y tradiciones. Los abuelos solían contar a sus nietos, como vencían a los nazis. Ahora los nietos cuentan a sus abuelos, como golpeaban a los racistas. Las madres y las abuelas tejían pañuelos, ahora tejen redes de camuflaje. Antes, los niños le pedían a papá no el smartphones y artilugios. Pero ahora le dan dinero de bolsillo y recaudan fondos, para nuestros soldados. A lo largo del año, prácticamente todos los ucranianos han perdido a alguien. Padre, hijo, hermano, madre, hija, hermana. Un ser querido. Un amigo cercano, colega, vecino, conocido. Mis condolencias. Casi todo el mundo, tiene al menos un contacto en su teléfono, que nunca volverá a cogerlo. No responde a un mensaje de «¿Cómo estás?». Estas dos sencillas palabras, adquirieron un nuevo significado, durante el año de la guerra. Cada día, millones de ucranianos han escrito o pronunciado esta pregunta a sus familiares. Y amigos millones de veces. Todos los días, alguien no recibía respuesta. Cada día, los ocupantes mataban a nuestros familiares y amigos. No eliminaremos sus nombres del teléfono, ni de nuestra propia memoria. Nunca los olvidaremos. Nunca perdonaremos esto. No descansaremos, hasta que los asesinos rusos, sean llevados ante la justicia. El castigo de un tribunal internacional. El juicio de Dios. Nuestros soldados. O todos ellos juntos. El veredicto es obvio. Hace nueve años, el vecino se convirtió en agresor. Hace un año, el agresor se convirtió en torturador, saqueador y terrorista. No nos cabe duda, de que tendrán que rendir cuentas. No nos cabe duda, de que nos espera la victoria. Lo sentimos en verano. Hemos superado los 100 días de guerra. Recibimos el estatus de candidato a la UE, regresamos a Zmiyingi, oímos el primer galgodón y en Crimea. Vimos fuegos artificiales en los almacenes del ocupante y en el puente Antonivsky. Agosto fue el primer mes, en el que los ocupantes no tomaron ni una sola ciudad ucraniana. Las amenazas y ultimátums sobre la desnazificación, fueron sustituidos por gestos de buena voluntad. Y entonces sentimos, que nuestra victoria era inevitable. Está cerca. Lo será. Y entonces llegó el otoño. Y nuestra contraofensiva. La liberación de Izium, Balaklija, Kupiansk, Laimen, la región de Gerson y la ciudad de Gerson. Vimos como la gente de allí, se reunía con nuestros militares. ¿Cómo se protegió la bandera ucraniana? ¿Cómo esperaban a Ucrania? Quisiera dirigirme, a los que siguen esperando. A nuestros ciudadanos, que ahora están bajo ocupación temporal. Ucrania no os ha abandonado, ni se ha olvidado de vosotros, ni ha renunciado. De un modo u otro, liberaremos todas nuestras tierras. Haremos todo lo posible, para que Ucrania vuelva. Y a todos los que ahora se ven obligados a permanecer en el extranjero. Haremos todo lo posible para que regresen a Ucrania. Para hacer lo posible, lucharemos y devolveremos a cada uno de nuestros cautivos. Solo esto será una victoria. Podemos verlo incluso en la oscuridad. A pesar de los constantes ataques masivos con misiles, y los cortes de energía. Vemos la luz de esta victoria. En sus recuerdos de primeras sensaciones el 24 de febrero de 2022, la gente menciona el shock, el dolor y la incertidumbre. Un año después de la invasión a gran escala, la creencia en la victoria es del 95%. La principal emoción, que sentimos, cuando pensamos en Ucrania, es el orgullo. A cada ucraniano, a cada ucraniana. Estoy orgulloso de nosotros. Nos hemos convertido en un gran ejército. Nos hemos convertido en un equipo, en el que alguien encuentra, alguien empaqueta, alguien trae, pero todos, Doñan. Estoy agradecido a nuestra gente, agradecido a nuestro ejército multimillonario de voluntarios y ciudadanos. Preocupados que pueden reunir y conseguir todo, lo que necesitamos. Nos hemos convertido en un todo. Nuestros periodistas y medios de comunicación, luchan unidos contra la mentira y el pánico. Nos hemos convertido en una familia. Ya no hay extraños, ni desconocidos entre nosotros. Los ucranianos de hoy, son todos suyos. Los ucranianos acogieron a ucranianos, abrieron sus hogares y sus corazones, a quienes se vieron obligados, a huir de la guerra. Ahora, podemos resistir todas las amenazas, bombardeos, bombas de racimo, misiles de crucero, drones kamikaze, apagones y frío. Somos más fuertes que eso. Febrero fue un año de resistencia, el año de la indiferencia, el año del coraje, un año de dolor, el año de la esperanza, un año de resiliencia, el año de la unidad, el año de la invencibilidad. Febrero es el año de la invencibilidad. Su principal resultado, es que sobrevivimos. No hemos sido derrotados. Y haremos todo lo posible para ganar este año. Gloria a Ucrania. Gracias. Gracias.